bueno bueno amigos acabamos de ingresar al freeway 138 acabamos de dejar el freeway 15 el que nos encontramos en el 210 east y tomamos el 15 norte después el 138 y en estos instantes nos dirigimos ya hacia el lago ya casi llegando a 14 millas está todo bien seco está todo bien bien seco como pueden ver amigos no hay árboles estamos aquí a 88 grados 90 estamos a 90 grados wow ya se siente el calor aquí todo el tiempo es así de color amarillo seco acá ya casi llevamos 10 años de sequía no llueve no llueve no llueve puro desierto en el salvador todo el año parece verano todo pero todo el año está verde continúa por 3 en el 4 8 parker run road 3 cuartos de millas ah está bueno pues no equivocamos lo mató compadre no se pierde la señal bueno 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 amigos regresamos cuando aterricemos al lago faltan 14 millas todavía cortamos y regresamos amigos hemos llegado hemos llegado al lago hemos llegado al lago no hay tanta gente yo creo que no hay gente es bien poco a las personas que hay bueno bueno amigos hemos llegado al lago no hay afluencia de personas de este día menos mal porque dicen que este lago se pone full cuando hay cuando hay long weekings cuando hay fiesta wow el equipo que estoy usando es un osmo móvil first generation primera generación el bueno bueno un micrófono y el teléfono el g como pueden ver hay áreas de de cabañas hay baños hay barbecues para asar carne si no me equivoco si creo que si hay está muy interesante está bonito espero que se pueda ver muy bien el vídeo porque está bien soleado estoy grabando a a 1080 espero que salga bien este vídeo porque si vale la pena está hermoso este lugar está bien bien bonito como pueden apreciar pues jamás va a ser como nuestro país de verdad pero en nuestro país es un lugar tropical el salvador está situado en un lugar estratégico para todos a todos les gusta he oído muchos comentarios de los gringos tengo unos amigos gringos verdad que que mencionan mucho las playas del salvador que a ellos les gusta mucho el salvador tiene las mejores olas no recuerdo que playas pero tiene las mejores olas y a ellos les gusta mucho ir al salvador he oído muchos comentarios de parte de ellos que que les gusta visitar nuestro país por eso aman las playas les gustan mucho las playas el agua es caliente la arena es gris dicen ellos nunca habían visto arena así como pueden ver el lago continúa hacia allá y el lago continúa hacia allá y se dirige todo hacia acá y es está bien bien raro es bastante bonito es muy increíble está precioso en verdad está hermoso este lago si pueden ver la playa super nice saludos especiales para que chivo blogs desde canadá perdón hasta canadá me fascinan sus videos recuerdo cuando estuve en canadá cuando veo que hay frío que hay nieve no me dan ganas de regresar tampoco definitivamente eso me sacó corriendo de canadá saludos especiales para estrellita estrellita oí un golpe por ahí creo que se trabó la pica del salvavidas o del forestal no sé qué estaban riendo también porque se quedó trabado por ahí pero bueno está excelente este lugar relajante flipante saludo para Jason Galvez espero que les guste este video y pues ahorita me voy a poner mi trajecito de baño verdad y vamos a hacer unas tomas también unas fotografías vamos a hacer unas tomas ya disfrutando del agua yo pensé que esas camas servían solo para bañarse digo para dormir también sirven para para flotar es una cama inflable cómo se divierten los niños acá wow interesting muy interesante ok amigos aquí no toma riesgo dice no toma buenas tomas así es que vamos para adentro del agua con todo y el osmo y la cámara a ver si aguantan ustedes que opinan amigos creen que aguanta el osmo con el agua oh my god ya me dio miedo el teléfono bueno amigos yo creo que hasta aquí puedo llegar con el osmo porque se me va a quemar y el teléfono también hola 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 soy el único payaso que tiene gorra y lentes de arriba nadie más tiene gorra ni nada está bien rica el agua está sabrosa el agua para veranear wow no está helada yo creí que estaba helada el agua porque siempre está helada aquí el área esta en verdad porque el área de las montañas agua de helada supuestamente pero no está bien calientita el agua me sorprende mucho la transparencia del agua lástima que no puedo agarrarlo bien pero bueno el agua está bien transparente y pues ahorita vamos a disfrutar de la bañada amigos regresamos en un par de instantes para continuar la travesía ahorita pues ya es hora de dejar el estrés y el es 4 y el es 5 entonces si pueden ver la claridad del agua que hermoso tal vez pueda darle vuelta a la cámara no se bueno que en el sistema osmos no se puede pero bueno que clarita el agua no hay nada la temperatura está exactamente lo que da no hay como perderse espero que la cámara frontal grabe bien que que se vea más o menos para que disfruten el video volvemos en segundos amigos ya nos disponemos a asar un pedazo de gato acá en Silverwood Lake pues ahorita como ven amigos ya están preparando allá al fondo se mira ya están preparando el pedazo de gato que vamos a almorzar que vamos a comer ¿verdad? asada es que tenemos un dilema ahorita porque no sabemos si es que se puede poner acá una barbecue personal o a fuerzas hay que usar aquellas de allá esta es la forma de encenderlo para nosotros con una antorcha un poquito con ella me ponga tanto pipi algún cochino algún cochino dejó pipi bueno todo eso lo que sea aceite bueno ya nos disponemos a a encender el fuego ojalá que agarre la antorcha la antorcha más efectiva sale caro pero es efectiva la antorcha bueno pues en lo que encendemos el fuego regresamos en breves instantes para mostrarles ya el pedazo de gato que vamos a hacer costilla de dinosaurio carne ranchera ay dios bueno amigos acá ya se está asando el brontosaurio compraron costillas de res y carne ranchera que es la que generalmente comemos nosotros acá la vista al lago pues está hermoso y ya comienza a ver afluencia de gente y hay bastantes personas alrededor este video es traído ustedes por el patrocinio de Freddy Chávez aquí no se pueden decir marcas la verdad y coma frutas y verduras no se les olvide es algo bastante 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 buenísimo este lugar creo que hasta ahorita ha sido uno de los lugares más bonitos que he visitado este es Silverwood Lake Silverwood Lake San Bernardino creo que es todavía San Bernardino acá un rincón especial un rincón mágico en medio de las montañas como pueden ver este es solo una pequeña parte del lago el lago es grandísimo lago y de kilómetros pero como les digo es bastante bastante difícil acceder a todo lo que es el lago tendrías que utilizar un jet ski o un bote como les dije anteriormente se puede pescar se puede andar en jet ski se puede pescar bajo licencia bajo licencia porque en verdad allá va alguien con un kayak ya ya comenzó a llegar la gente bastante afluencia de gente ya hay kayaks por todos lados si yo creo que este video pues no creo que quepa en un solo en un solo video de 14 o 15 minutos que le parece el lago que le parece el lago viene seguido no yo creo que la semana pasada nos perdimos hace 30 días nosotros nos perdimos en la mañana también y ahorita en la mañana esperiste un poquito para allá abajo ajá está bonito yo no conocía este lugar acá ni sabía que existía está bien bonito está otro no he ido tampoco más yo lo último conmigo en el facebook ajá debe ser privado no hay que buscarlo hay que encontrarlo gracias ok no le acepto cerveza porque no tomamos ya ya va a traer las pinzas del médico las pinzas del doctor ya son las pinzas del médico son las pinzas del médico hola hola gente como están mi nombre es Freddy Chávez bienvenidos a mi canal gente en esta ocasión este video es para darles a conocer un rinconcito bastante especial acá en california que estaba muy bien escondido porque nunca superió de esto llevo más de 10 años en verdad viviendo acá en california y no había sabido de este lugar tan especial y tan bonito la entrada cuesta 10 dólares para la oportunidad de desestresarte de la rutina diaria este es un lugar donde tú puedes venir y pescar si tienes licencia puedes pescar hay áreas de pesca puedes jugar con unos jet ski o con las motos acuáticas bastante bastante especial este lugar tiene amplio parqueo también tiene área de camping tiene un área de camping que está más más hacia arriba como ustedes pueden ver acá el parking está bastante bastante accesible para entrar a este a este lago que hay un peaje que lastimosamente pues no pude grabarlo verdad se me olvidó pues soy novato entonces se me olvidó grabar el peaje donde paga los 10 dólares y es la única forma que tienes de entrar acá vamos a visitar el lugar donde están las jet ski para averiguar cuánto cuesta la hora verdad porque creo que es la hora lo que cuesta y pues acá todos estamos en amistad acá todos somos amigos y pues más al rato nos vamos a meter a otra bañada entonces amigos acá estamos ya cocinando el brontosaurio esto se ve sabroso oh my god dijo el gringo que barbaridad acá don chaco es el chef de ahora bueno amigos acá ya comiéndonos el brontosaurio así que del plato bastante bastante rico apetecido hay mucho viento para que no salga el sonido distorsionado tengo un micrófono micro micrófono micro valga la redundancia mini micrófono seguimos acá en la transmisión de Silverwood Lake un rinconcito especial en California acá estamos con nuestra gente latina acá en esta transmisión en este video especial para mi canal no necesitan miles para visitar un lugar hermoso acá en Estados Unidos no se necesita tener más que solo las ganas y las intenciones de venir a dar una vuelta a este lugar y pueden ver lugares excelentes un rinconcito especial como les digo después del almuerzo vamos a dar una vuelta por ahí explorando pues nada amigos simple sencillamente disfrutar del día corto regreso en un instante bueno bueno gente hola hola acá de nuevo Silverwood Lake y al parecer pues no estamos solos tenemos compañía hay unos patitos están descansando muy plácidamente acá en el lago como pueden ver no deben de estar cansados porque ni se mosquean bueno mi gente está bastante interesante este lugar está hermoso está bonito como pueden ver este es otro lado del lago es otra es otra parte del lago está bonito ahí como mirador para amontonar a la novia está bastante bonito la claridad del agua está excelente también wow vamos a hacer una pequeña panorámica wow está hermoso un saludo esto está fantástico relajante al menos por este día porque es un día de semana pero me imagino me supongo que durante los fines de semana long weekends o en días de fiesta esto está a reventar muy recomendable este lugar muy recomendable se lo recomiendo a todos los que vivan cerca de acá bueno san berlán de los ángeles todos estos lugares son bonitos visitarlos son excelentes no pienso que que sea un obstáculo porque pues está a dos horas de los ángeles no está tan lejos solo que pues hace falta más tiempo yo quisiera quedarme unos tres días acá unos tres días o cuatro días pero pues no definitivamente pues sólo es un día nada más y se acaba la travesía pues tenemos que trabajar y pues decidimos este día venir acá muy interesante bueno amigos entonces pues continuando con la travesía ahorita vamos a ver cómo va qué les parece señores interesante interesante con permiso lo voy a grabar lo voy a grabar así es que ya está Buddy con permiso lo voy a grabar no nos vamos a grabar muy interesante esto está interesante hola hola amigos acá de nuevo este es el área de rentas por ahí está un semi restaurante si no me equivoco es un restaurante este es el área de rentas está bastante esos son los retails para las rentas 99 por hora el jet ski 100 dólares la hora jet ski como pueden ver ahí están los jet ski hay mucha gente rentándolos hay bastantes personas rentando los jet ski y las tablas vamos a ver de cerca los jet ski no me queda más que agradecerles por ver mi vídeo suscríbanse a mi canal denle like denle click a la campanita guau es hermoso acá mi nombre es freddy chávez con estas imágenes nos vamos y suscríbanse a mi canal de nuevo hasta el próximo vídeo amigos tiempo de regresar adiós guau con o a y i Gracias por ver el video.